El mundo entero está hablando de esta marcha de mujeres famosas en reclamo de la igualdad. Exactamente. Fue una marcha muy importante, Lorena, porque habitualmente miramos este festival que es un poco como el símbolo mayor del glamour, junto a la entrega de los premios Oscar, por el desfile de estrellas, por los anuncios cinematográficos que se hacen allí, por los estrenos, por lo que vendrá. Y sin embargo, en esta oportunidad, una marcha de mujeres, con todo estrictamente calculado. Fueron 82 mujeres. ¿Por qué? El número no es un número casual, porque esta es la edición número 71. Y vos sabés que en 71 años de este festival, solamente 82 directoras pudieron estrenar sus películas en el Festival de Cannes. En 71 años. Y, en tanto, el número de hombres fue de 1.688. Impresionamente. 1.688. ¿Cuántas mujeres? 82 frente a 1.688. Saquen ustedes sus propias conclusiones, ¿no? Ahí está hablando Kate Blanchett. Kate Blanchett, una mujer no solo de las más talentosas, de las más bellas, multireconocida en todos los festivales del mundo, ha ganado todos los premios, sino que además es una de esas mujeres que es totalmente coherente entre el relato, su vida y las elecciones artísticas que hace. Es la presidenta este año del jurado. Y allí, acompañada de mujeres muy importantes, a su lado está Abba Duverney, la directora de la película Selma. Fue la primera mujer afroamericana nominada al Oscar como directora. En 2014, ahí no solamente discriminada por su condición de mujer, sino también por su condición de mujer afroamericana. Claro, claro. Lógicamente. Pero entre esas 82 había muchas guionistas, directoras, rostros quizás no tan conocidos y otros sí muy populares. Kristen Stewart, Salma Hayek y Áñez Varda, esta señora mayor, esa abuela del cine, como le dicen. Que tiene el pelo de dos colores. Que tiene el pelo de dos colores. Bueno, ella en dos semanas cumple 90 años. Es uno de los símbolos del cine y puntualmente del cine francés, porque fue ella y su marido uno de los referentes indiscutidos de la Nouvelle Vague. Y firmaron este documento e hicieron este pedido. Recorrieron las escalinatas y le reclamaron al mundo igualdad. Con estas palabras lo dijo, las escaleras de nuestra industria deberían ser accesibles para todos. Subámoslas, dijo Áñez Varda. Y por eso desfilaron por la alfombra y luego se subieron en esa escalera que habitualmente vemos por otras razones. Las 82 mujeres. Las 82 mujeres, marcha feminista. Claramente el cine, la industria del cine y del cine más poderoso del mundo está cambiando. Ojalá que pronto haya igualdad para hombres y mujeres, en términos artísticos también. Impresionante ver a Cate Blanchett con la firmeza con la que está leyendo el discurso, haciendo este reclamo. Reclamo, ¿eh? De 81 mujeres, junto a Cate Blanchett, que es la jurado, que también se hace eco de esta manifestación. Pidieron más presencia de actrices y de directoras en el cine. Exactamente, sí, 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 allí la veíamos. Una cifra desproporcionada. Una cifra totalmente desproporcionada, ridícula. Entre el acceso, ¿no? Entre las oportunidades y los hombres. Hombres y mujeres. Es un reclamo que ya muchas mujeres en Hollywood hicieron. Ahora llegó también a este, que es el gran festival del cine europeo. Bueno, ahí lo vemos, ¿eh? Ayer veíamos en las redes sociales que el hashtag Cans era trending topic. Y de pronto no solo por las películas, que también vamos a hablar en un rato, mencionadas. Y también nuestra parte, porque tenemos grandes figuras argentinas que están allí. Y enseguida las vamos a contar. Pero sin duda la noticia que tuvo la atención de todo el mundo fue este reclamo de las mujeres.